Y para que tanto brinco Si aquí el piso está parejo Tal vez yo no llegue a viejo Pero hay que dar el ejemplo Todos vamos a donde mismo Y de allí ya no hay regreso Las historias que yo tengo Cuando estoy yo se las cuento Pero será más el gusto De dejar buenos consejos Somos nada en este mundo Y menos si no hay respeto Hoy no más El sol ya brilla bonito Y no se tapa con un dedo Y mucho menos lo intento Sé todo tiene su tiempo Y el tiempo todo acomoda Usted sigue en el intento Y no se agüite mi compa Si no se le abren las puertas Para entrar siempre hay manera Solo use la cabeza Las cosas pasan por algo La vida es buena maestra Dicen que el dinero es malo Que tener mucho te afecta Lo malo es dejar que suban Todo el lujo a la cabeza Tú vales por lo que haces No te creas más que nadie Así sencillamente dice El sol ya brilla bonito Y no se tapa con un dedo Y mucho menos lo intento Sé todo tiene su tiempo Correteando las tortillas Me mirarán todo el tiempo Para la gente que le batalla Mas y sus parientes Estamos en orden Gracias